Bueno, dentro de los objetivos de la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente ahí también tiene que ver con otras cuestiones de defensa del territorio y todo, pero fundamentalmente el tema es lo relacionado al narcotráfico, esto nos va a permitir una herramienta más de lucha. Si bien en Argentina nosotros no tenemos una ley de derribe, tenemos otras herramientas legales que pueden ayudar para, junto con los radares, poder trabajar en esa temática. Misiones es una provincia de paso del narcotráfico, esperemos que siga siendo así y seguimos trabajando fuertemente con las fuerzas de seguridad federales y con nuestra policía incautando drogas, incautando elementos que tienen que ver con esta problemática. ¿Se avanzó mucho en comparación a otros tiempos con los controles referidos al narcotráfico? Sí, nosotros trabajamos, de hecho las incautaciones, marihuana que es la droga que más transitan, hacen transitar por acá, está un promedio de más de 60 toneladas, 65 toneladas, se está incautando el año pasado y este año creemos que vamos a andar en ese mismo promedio, así que se está trabajando fuertemente para prevenir y tratar de que no se transforme esto en un lugar de consumo, sino que poder combatir el tránsito como las posibilidades de consumo.